¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas, aquí vuestro nombre Pac Fernández y bienvenidos a Force of Nature 2. Aquí estamos de vuelta y ya tenemos, bueno me he hecho, mira, bueno tenemos ya las dos carboneras, eso ya lo viste, ¿no? Sí, y dos granjas de moluscos. Esto se está construyendo ahora, pero en breve vamos a tener más perlas, que es lo que nos está frenando ahora para tener todo el acero que necesitamos. Aún así, vamos avanzando a muy buen ritmo y ahora va a ser muchísimo mejor. Tenemos aquí, mira, sí, podemos hacer un par de nácar, cuando nos vayamos por ahí a probar nuestro nuevo set y tal, seguramente volveremos contentos, porque se va a notar, se va a notar bastante. El nácar creo que se hace muy rápido, de todas formas deberíamos ir modernizando las herramientas siempre que podamos. A ver, ya tenemos espada de acero, arco de acero, pico de acero, hacha de acero. Nos faltaría la pala y, por supuesto, el set de ropa. Que bueno, eso vamos al lío ahora. Bueno, pues si no me he dejado nada, deberíamos poder hacer ya... Bueno, no hay hueco. Vamos a dejar que se haga esto. De todas formas, cuanto más nácar tengamos, mejor. Porque si no, si no es un poco tontería. El nácar, de hecho, vamos a dejarlo directamente en la misma caja de al lado del horno. ¿Vale? No tengo absolutamente nada, porque hemos estado haciendo... Bueno, tengo ocho lingotes de acero. Y vamos a echar un vistacillo entonces a la mesa de Sastre, que tenemos aquí varias cosas new. Bueno, hemos dicho, hemos quedado en que me voy a hacer la camiseta azteca. Bueno, el set azteca. El set de azteca no tengo de nada. Tenemos, bueno, algo de hilo y tal, pero estamos un poco jodidos. Estamos muy faltitos de todo, prácticamente. Así que bueno, vamos a ir haciendo hilo, que probablemente vamos a necesitar bastante. Tela y demás sí que hay hecho, así que no debería haber mayor problema. ¿Vale? Vamos a dejar por aquí las conchas. Aquí tenemos escoria de hierro y alguna cosita que deberíamos ir guardando. ¿Vale? Para no liarnos demasiado. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más? Necesitaríamos entonces cuatro de cuero. Cuero pillamos bastante. Tenemos dieciocho. Muy bien. Luego las dos hebillas. Tengo por aquí ninguna. No pasa nada, porque esto lo hacemos ahora en un momento. Hebilla de acero. Ah, no, haría falta primero las placas. Placas de acero. Vale. Y ya está. Sí, bueno, hay que hacer placas de acero. Voy a hacerme, bueno, láminas de acero, que se llama. Cinco láminas de acero, por ejemplo. Voy pillando por aquí el material y lingotes. Vale, dos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tener mucho carbón en breve, porque estamos en ello. Ya con las dos carboneras, la verdad es que se va notando mucho. La fabricación ya es otra historia. Ay, mierda, me he equivocado y he gastado los troncos, tío. Ah, what a piece of shit. No problem. Bueno, vamos haciendo las plaquitas. Hoy nos vamos a terminar, por supuestísimo, el set de... Bueno, ese es mi plan. Yo espero que sí. Yo creo que sí. Ya con el tema de las perlas y tal vamos a ir como un rayo. Así que nada, disculpadme, que vamos aquí a hacer un corte para ir haciendo todo esto y que no se gaste todo el vídeo en el crafteo de materiales, ¿no? Que yo creo que... Que yo creo que ya con esto tenemos... Hostia, hay una vaca y medio buguea. Hay que tener cuidado con esto. Espero que no se me buguee el juego, tío. Igual, como están, hay muy estrechillas. Mira, mira cómo va la vaca y todo buguea. Cualquiera se fía. Cualquiera se fía. En fin, hebilla de acero. Hacemos un cortecito y nada, en cuanto volvamos, a ver si con suerte tenemos ya todo el set hecho. Bueno, para que veáis más o menos por donde... Para que sepáis, ¿eh? La diferencia de cuando se publica este vídeo a por donde estoy grabándolo, ¿vale? Hoy es 4 de noviembre y me han dejado un comentario muy interesante. Me hubiera molado saberlo antes. Si le damos al alt cuando pasamos cerca de aquí, ¿vale? Sale todo y luego le damos al control y lo pillamos. Bueno, yo sigo pensando que darle al click es más cómodo que esto porque se hace todo el tirón. No es muy difícil. Pero bueno, son datos que son interesantes y que no sabíamos porque, bueno, porque no... Voy grabando vídeos como un condenado super viciado y yo no sé ya si empezaré a subir tres vídeos al día o algo así porque ya es una ida de hollar. Bueno, vamos ya por el abambrazo, que no sé lo que es eso, pero me voy a hacer un abambrazo azteca. El nombre está todo guapo. Abambrazo azteca. Fabricación. Ah, no, no tengo. ¿Qué falta? Ah, hilo. Nos falta hilo. No hay problema, no hay problema. De hecho, acabo de plantar un montón de algodón solamente para hacerme un mogollón de hilo y que no tengamos problemas. Así que otro corte y en cuanto, bueno, hacemos el abambrazo nos faltaría solo los pantalones y ya tenemos todo. Ya tenemos el set completo. Esto va como la seda. Impresionante. Bueno, pues ya estaríamos, ¿vale? La capucha era lo otro que nos quedaba, que se me había pasado. La capucha no hay de azteca, hay una capucha fresca. No sé por qué no hay de este set. Esta camisa fresca, camisa azteca, pero no hay capucha azteca. Así que me he hecho una capucha fresca, que es la otra que hay. Tiene más armadura que la que yo tengo. Bueno, la que yo tengo es que no tiene armadura. Esta tiene de salud y tal. Y esta pues nos da menos salud, pero nos da armadura, protección contra el calor y energía máxima de 10. Joder, pues es que la máscara que tengo yo, si no fuera por la armadura, casi que me la voy a quedar puesta, ¿eh? No sé. No sé. Parece que la mía es mejor. Lo único es la armadura, ya te digo. Ah, de momento me paso, ¿vale? La he hecho un poco pana, porque no me la voy a poner. Básicamente no me la voy a poner. Así que nada, vamos a soltar, que hay muchas cositas que probar, que estrenar. Voy a gastar todas las flechas de hierro primero y luego ya nos hacemos flechas de acero. También hace falta mucho acero para eso, que bueno, ya irán las perlas apareciendo. La granja de moluscos se irá llenando y nosotros iremos sacando provecho de eso, ¿vale? Nácar, ¿cuánto? Cuatro. Puta mierda, va lentísimo el nácar. Lentísimo de la hostia, pero bueno, nos acostumbraremos, ¿no? Como siempre. Así que nada, vamos a dejar por aquí el carbón y esto y hasta la perla, ¿qué cojones? Evilla, tela y no sé qué. Obviamente en la mesa, bueno, en la sastrería, ¿vale? He dejado ahí, bueno, y la villa también. Y por último, piedras, ahí estaríamos. Pues nada, ya me puedo ir. Ya nos podemos ir. Llevo comida, llevo bebida, llevo todo. Llevo el nuevo set. Vamos, vamos, he hecho unos psicópatas, no hay otro nombre. Yo creo que vamos a arrasar. Bueno, por lo menos podemos ir al nuevo bioma con relativa... Bueno, que hemos hecho lo que hemos podido. No voy a decir que vamos sobrados ni nada, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Voy a echar un vistazo, pero luego miramos otra vez en la mesa de investigación a ver si queda alguna cosa por aprender. Y a ver, es esta de aquí, ¿no? la que toca, creo. Si no me equivoco. Pantanos, pantanos. Sí, pantanos. Hostia, madre mía. Vale, sí, la cueva que ya habíamos abierto. Hostia, esto es una mierda en realidad. Vamos a hacer un portal a los pantanos. Esto no me gusta venir aquí y ahora saber que me voy a pegar un pateo de la hostia para luego tener que pegármelo otra vez. No, vamos a dejar un portal construido por ahí. Me da igual dónde. Me da igual dónde. Así que es muy facilito de construir. Eso ya lo sabemos. Un, dos, tres. Vale. Cinco de arcilla. ¿Dónde cojones? Ah, vale. Ay, coño, no tengo arcilla. Qué bien. Ah, no me echo la pala tampoco. Bueno, eso tampoco me corre prisa, pero bueno, ahí está. Uno de arcilla habría que pillar solo. Vamos allá que estoy, ¿no? ¿Por qué no? Aquí arriba cuesta un poquito. Está todo ahí un poco liado, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien. Venga, pues nada, diez de piedra y ahora sí nos vamos para allá y colocamos directamente el portalito en el nuevo bioma. El bioma de el pantano. El pantano. Y a ver qué tal va el nuevo set. Vale, porque voy muy a tope ahí con el tanqueo, pero yo no sé si al final acabaremos a flechazo limpio. No sé, no sé. Ya se verá. Vamos a ver ahora cómo se portan los enemigos por aquí. Vale. Claro, todo esto de aquí tardamos antes un millón. Hostia, espérate, el escudo no me lo he hecho tampoco, ¿no? Oh, la madre que te parió. Se me ha olvidado el escudo también. Bueno, de todas formas, mientras vamos sacando perlas, ahora cuando volvamos a la base, ya tendremos un montón de perlas y podremos hacer mucho más acero y ahí no vamos a tener ningún problema. Ya veréis cómo no tenemos problemas. Garantizado, 100%. Bien. Bueno, pues a ver, la cueva estaría por aquí. No sé por dónde he pasado. Imagino que hemos atravesado el bosque. Imagino bien. Y ya hemos llegado aquí. Aquí tenemos al primer enemigo. Vale, pega muy rápido este arma. Muy rapidito. Está guay. Los gilipollas estos que te enmelenan son un poco gilipollas, ¿verdad? Valga la redundancia. Hostia, no veas cómo pego ahora, ¿eh? No veas cómo pego. Eso sí, yo me llevo las hostias de 4 en 4 también, pero bueno, llevo para curarme. Para curarme muchas veces. Eso sin contar con la magia que tenemos para curarnos también. Que eso también lo iremos mejorando ahora. Cuando vayamos subiendo niveles. Que de momento, hostia, lo que cuesta es subir de nivel. Madre mía. Pues bueno, vamos a colocar aquí. Vamos a matar primero a los pesados estos para que no nos molesten. Dale ahí. Vamos. Pues no. ¿Cómo pega esto, eh? Claro, es que pega menos que el arma que yo tenía. O sea, pega menos la espada que la lanza. Pero la lanza es mucho más lenta. Está al final. Esto me lo dijeron hace ya un montón de tiempo. Hostia, me acabo de dar cuenta que... Ah, no, sí, arcilla. Tenemos todo, ¿no? Ah, coño, me había parecido que salía como... What the fuck? Ah, vale, que me ataca un bicho. ¿Todo es venenoso aquí o qué? Todo es venenoso en el mundo aquí, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues nada. El primer portal. A este le voy a... Vamos a estrenar el arco. ¡Ya! Cuidado cómo pega esto. Y rápido, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el anterior, ¿eh? Y cuidado que todavía no es el último tier. Eh... Vale, pues nada. Alfa Centauri y mis huevos. Esto se va a llamar pantanos. Eh, pantanos. Ya tenemos el acceso directo a mi casa. ¿Eh? Bueno, cueva, ¿qué tal? ¿Qué tenemos en la cueva? Ya estuvimos por aquí buscando cositas. No mire mucho porque habían unos bichos gigantes. Aquí yo creo que lo suyo es ya directamente tirar de arco, por supuestísimo. Iré pillando todas estas mierdas que no sé ni para qué sirven. Con el alt también se podrán pillar estas cosas sin tener que hacer clic, ¿no? Supongo. Ahora lo voy a probar. A ver. Efectivamente. ¿Vale? Esto hubiera estado bien descubrirlo antes, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún tipo de... No tengo ningún tipo de intuición. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esta gente caen. Caen bien. Eso sí, los tenemos que pillar de lejito porque con el veneno son un poquito coñazos. Y bueno, ya que estamos vamos a probar también nuestro maravilloso pico de acero. Estrenando todo, ¿eh? Para pillar el jade. Que está muy bien. Vamos a correr un poquito para alejarme. Pues son un poco pesados estos, ¿eh? Ahí debería haberle pegado con la espada, pero cae rápido, ¿eh? Caen muy rápido. Qué pena que no podamos alejar más la cámara para tener más visual y que no se me echen encima, como hacen todo el rato. Me puedo alejar lo suficiente y es rápido. El arco ya le da tiempo a disparar. Antes era imposible. Darse la vuelta y disparar era absolutamente imposible. Ahora vamos bastante bien. Bueno, vamos a aprovechar. Bueno, obviamente no tiene nada que ver con cómo íbamos antes. Ahora sí vamos equipados entre que la armadura va muy bien y el arco de acero y tal. Todavía nos faltaría poner las flechas de acero y el escudo. Que eso va a darnos un plus, ¿eh? Un empujoncito más. A ver si tengo la suerte de ver a estos hijos de puta. Bueno, vienen dos juntos. Cuando se acerquen demasiado siempre podemos... Hostia, me han venenado al hijo de puta justo cuando le he pegado al cabrón. Quita, coño. Hostia, la que se ha llevado ahí. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido buena. Lo que no ha sido bueno es el veneno. En cuanto subamos de nivel, echaremos un vistazo a eso del veneno, ¿eh? Que me parece a mí que nos va a hacer falta. Tiene pinta. Vale, otro por aquí. Escupiéndome gargajos de araña. Eh, cabrona. Por lo menos estos no bloquean, así que se acaban muriendo. Bueno, el veneno ahí está dando por el culo, ¿eh? Está muy bien. Voy a mirar por aquí que ha venido ya un par de... Efectivamente. Efectivamente, nete. Bien. ¿Dónde está tu colega? Ahí. Se ve que he cambiado de arma sin darme cuenta. Que te acercas mucho, ¿eh? Te lanzo por los aires con la magia y a tu puta casa. Pesado. Muy bien. Esto va bien. Más. Más arañitas. Joder, qué coñazo. Eh... Oye, esta técnica está muy bien. Lo único malo que la... Claro, el maná lo vamos a fundir. Vale, pero la técnica de lanzarlas lejos nos da tiempo a cascarlas bien. Eso es bueno. Bueno, ¿qué? Así en la oscuridad, la verdad, casi no me da tiempo a verlas venir nunca o casi nunca. Ahora ya disparo más rápido, tía. Ya... Lo siento por ti. Pero ya no es tan fácil. Vale, antes ya... Antes no te digo nada, pero ahora... Ahora es otra historia. O sea, cómo mola, equiparse y tal y notar el... La mejora del tirón. Ay, qué cabrón. Me pilló. Vale. Eso es lo único que hace. No te quita... Ah, sí. Si te quita vida también. Vale, digo, porque si lo único que hace es frenarme, que venga, que venga. Que venga, que le meto la magia que flipar. Oye, lo de... Si las flechas de hierro ya se recuperan bastante, supongo que las de acero serán... Mejor aún. Se recuperarán más todavía y merecerá la pena más la inversión. Pues eso espero. A esta la voy a reventar a espadazos. Me da la gana. Muy bien. ¿Otro? Ah, se me olvida, tío. Se me olvida el veneno de los cojones. El veneno de los cojones se me ha olvidado. Tío, tío, me equivoco todo el rato. De hecho, no sé ni por qué coño traigo el boomerang este de mierda, ¿eh? A lo mejor en algún momento nos hace falta, pero ahora mismo, desde luego que no. Y no sé qué cojones estoy haciendo. Bueno, otra araña. Bueno, otra. Otras cuantas. Y de las que envenenan. Uno, dos. Esto ya no se acerca. Siguiente. Uno. Fallo. Uno, dos, tres. Corre. Mierda. Uy. Uno, dos. Muertísima. Bueno. Corro. Uno. Fuera. Uno, dos. A volar. Venga. Bueno, voy a ir comiendo y tal, que estamos un poco tocaetes, para no ir tampoco apurando. No hay necesidad, ¿no? De apurar. Este es el típico enemigo pesado que hay en todos los biomas y en todas las instancias que te puedas imaginar. Siempre hay un pesado que molesta. Pero vamos muy bien, ¿eh? Hostia, con el arco, alegría, ¿eh? Este arco es otra cosa. Mira la de enemigos que me salen, qué pesados son. Si no fuera por el otro, madre mía, los que me iban a durar a mí estos. Si no fuera por el tonto el veneno ese. Madre mía, la que se llevarían. Puta casa. Yo, pero qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo me puede dar así? To easy, tío. Mira, hasta incluso le daba a correr rápido y me ha dado de todas formas. Pues te voy a hostiar con la espada. Máquina, ¿qué te parece eso? ¡Hala! Te hostio con la espada, ya está. No pasa nada. No hay problema. No hay problema. Esta mina por aquí. Bueno, estamos usando habilidades mágicas y tal y por lo que veo el maná se va llenando. O sea, no lo tenemos vacío, no está la cosa mal. Muy bien. Coño, pero si es que... ¡Ah, no lo veo! Voy a tener que subirlo de la luz, tío. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No te creas que es una tontería. Muerte. Está acabado. Bueno, 32 flechas que nos quedan. ¡Ah, mierda! ¡Y me da! Hostia, tiene esto un alcance puta madre. Vamos a tener que dar las volteretas de la muerte, ¿no? Para esquivar. Es que son to cutre las volteretas, tío. Con eso no me voy a esquivar nada jamás. Y ahora ni siquiera la hago. Y yo, ¿por qué no la hace, cabrón? Pues si le he dado, hijo de puta, ¿ha visto? Ah, tendría el cooldown, coño. Es que encima, encima que es una habilidad horrorosa, encima tiene un cooldown como si eso fuera la panacea o algo. Pues eso es una mierda, eso no lo quiere usar nadie, hombre. Ahora seguro que uno dice, sí, porque yo lo uso todo el rato. Vigan, por favor. Si yo digo que no lo usa nadie, no lo usa nadie. A ver. Venga. ¡Qué va, qué va, tío! Si la voltereta lo único que hace es frenarte, si es que no tiene sentido. Yo de verdad, yo no debería haberme gastado ni un puto punto en eso, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Que los puntos, además, cuesta tanto gastarlo que luego ves alguna habilidad o alguna cosa que no estás usando y es como... ¡Auch! ¡Auch! ¿No? Duele un poquito. Pues nada, hemos llegado aquí al final de la cueva también. La estamos limpiando muy bien. Nos queda mucha comida, nos queda mucho todo y la vamos limpiando fluidamente. A ver, de hecho, ¿qué nos queda? Hostia, pero esta cueva no tiene nada. Ya está, ya la hemos mirado entera. No hay ni siquiera recursos ni nada, es simplemente una puerta. O sea, me temo, mucho me temo que habrá más de una cueva. Tendremos que hacer pólvora, bueno, dinamita para cada una de estas... de estas cuevas. Espero que no, pero tiene pinta. Y en alguna de ellas habrá lo que necesitamos para seguir avanzando, ¿no? Y habrá que ir a todas. Y bueno, y aparte, como cuando uno tiene ese espíritu explorador, pues uno dice, ya que voy, ¿no? Vamos a todas. Tendremos que ir explorando cada una de ellas. Bueno, a ver qué tal se porta... ¿Por qué está todo el mundo aquí? A ver qué tal se porta el arco en... Ah, porque se han venido a currar y no tienen nada que hacer en la base. Esto hay que arreglarlo. Me voy al hogar. Que por otro lado, ya estarán... Lo de las perlas se habrá llenado ya. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Desde la ignorancia... Ah, pues no, pues no, no se ha llenado. ¿Qué le queda a esto para llenarse? Son 20, creo. Pues mira, quedarían 5 para llenarse. Está bien. Perlas... Ya las vamos haciendo del tirón. Vamos poniendo aquí el nácar todo el rato. Aprovechamos para guardar también unas cuantas cositas, ¿no? Tenemos el jade que hemos pillado. Vaciamos el pozo que se vaya llenando también un poquito. Jade por aquí. Animales... Ahí también deberíamos meter la tela de araña. Que también he metido aquí, por cierto. A veces confundo lo de recursos con lo otro. Pero bueno, es normal. Son demasiadas mierdas y al final... Cantarelo de cueva. Pues venga, para adentro. Bueno, comida, ya sabemos dónde va. Amanita azul. Claro, el problema de la amanita azul es que no tengo ni idea de qué es esto. De si vale para comer o si... o si no. No tengo ni idea. Ni idea. Solamente uno de carne hemos pillado. Bueno, espero que ahora en el viajecito que nos espera ahora sea un poquito más... más útil. Vamos a dejar aquí la... lo de azufre. No sé si cambiarle el nombre. Mira, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí perlas. Perlas. Y meto ahí las perlas. Así las tenemos a mano y sin problema. Volvemos otra vez a los pantanos. Ya diré... Está guay, ¿eh? Porque ya venimos, cogemos y a volar. Y ya está. Me voy con la carne, pero me da igual. Eso no tiene mucho problema. Vale, pues nada. Tendríamos que ir por aquí abajo. A seguir explorando. Esto va a ser seguramente movidito. Ouch. Bueno, y sobre todo si voy y me como al enemigo y no lo veo. Hostia, no ve cómo pego, ¿eh? Caña dulce. Escucha. Dale. Caña dulce para mí siempre. Hombre. Ahí. Qué rapidico ese cojita. Hostia, espérate. Aunque sea un coñazo, pero como es gratis, voy a volver a la base otra vez. Es gratis. No pierdo absolutamente nada. Vamos a volver solo para echar un vistazo a la mesa de investigación. A ver si hay algo más que se nos haya quedado por ahí sin investigar. Porque ya sabemos que al final esto es el avance. En realidad que... Bueno, hay que mejorar la mesa de investigación. Es verdad. Pues deberíamos hacerlo, ¿eh? Deberíamos hacer esto. Vamos a echar un vistacillo a ver qué necesitamos para la mejora. Son muchas cosas, pero las vamos a hacer. ¿Vale? Es un parón. Lo sé. Pero creo que merece la pena. Y mucho, ¿eh? Merece la pena mucho. Porque ahora nos saldrán más movidas. Y puede que podamos mejorar algo más del equipo. Y yo, bueno, no sé. Me molaría intentar ir un poco más sobrado. En todo momento, de hecho. No hay deshonra en querer ir ahí sobrado, ¿no? Así que ya tenemos la madera. Los clavos. La lámina de acero. No debería ser muy complicada. Hay que tener en cuenta que... Vale. Vamos a pillar esto. Esto de momento no, pero aquí sí vamos a pillar el nácar. Hay que hacer más acero. He gastado todo. Y la verdad no lo sabía. Necesitaríamos las placas de hierro. Que ya hemos gastado todas, por cierto. Parece mentira, pero sí. Ah, no, no, no. Amigo, ya decía yo. Parece mentira, claro. Porque es mentira. Muchas veces las cosas que parecen mentira es porque son mentira. ¿Y qué es lo otro que me falta? Ah, vale. Solo puedo hacer uno porque las placas de acero... Vale. Pues bueno. Bueno, el de hierro, perdón. Vamos a hacer láminas de hierro ahí a punta pala que no se diga. Venga. Venga. Vamos por ahí. Y así tendríamos ya lámina de acero. Bueno, cinco papiros. La lente, que no la he hecho jamás, que pedirá arena, supongo, ¿no? O algo así. Y la pluma de acero. O sea, acero nos va a hacer falta un poquito. Y el nácar es lo que nos va a frenar. Y eso, bueno, eso lo tenía clarísimo desde el momento... Desde el primer momento. Eso estaba clarísimo. Pero bueno, ahora mismo pues ya... Ya tiramos, ¿no? Ya vamos con top adelante. Bueno, la lámina de acero... La hago del tirón. Voy a cancelar esto de momento para ir un poquito más rápido. Vamos mirando también qué pide la pluma de acero y demás, ¿no? Cuando se acabe esto. Ahí estamos. Ya tenemos la lámina. La pluma de acero, pues supongo que hará falta... Sí, pues otra placa. Mira, la voy a hacer ya del tirón. ¿Vale? Nada más. Dejamos la cuerda por aquí. Es la única... Las dos únicas cajas que no hemos mejorado todavía. Está bien, ¿no? Vale, pues la pluma la tendríamos ya. Y ahora lo de los papiros, que bueno, eso es un poco coñazo. El pegamento y tal, ¿no? Pegamento que es un coñazo, la verdad. Sal, leche, patata y sus muertos. Vamos a... Lo voy a marcar, tío. Me da igual. Lo voy a marcar porque se me olvida fácil. ¿Vale? Daría guay poder poner un par de cosillas. ¿Esto qué es? Ah, vale, bien. Perfecto. O sea, que se puede mover. Esto es la polla. Está todo pensado, tío. Está todo pensado. Bueno, tenemos 18 de leche. Que viene puta madre. Sal no tengo mucha, desgraciadamente. No nos da para todos ni de coña. Patata sí. Y bueno, eso es ceniza, ¿no? Vale, lo único que habría que hacer sería la sal. Que no es tan complicado. Habría que gastar toda el agua salada. Vale, tenemos ahí guardar. Oh, pues muy poca agua salada. Ah, con esto no me va a dar ni para... Vaya, ni para qué. Voy a mirar por si hubiéramos guardado algo de sal en... Donde no debemos. Que no se lo cree nadie, pero... Ah, pues sí. Pues tengo, tengo un montón. Teníamos, teníamos un montón. Y ya cenizas, ya son mucho pedir, ¿no? Bueno, cenizas ya son mucho pedir. Bueno, ya tengo la pluma. Pillamos unos huesos que tengo bastante. Me sorprende mucho que no tengamos la mierda esta. Oye, ¿qué os parece? Esto igual nos va a frenar bastante, ¿eh? Pero, ¿qué os parece si me hago un martillo y un cuchillo de acero? Ya que estamos aquí liados con esto. Y así vamos más rápido, ¿vale? Es una inversión de futuro. Obviamente, vamos a ver si podemos seguir haciendo lingotes. Oño, ocho lingotes de acero. Esto ya es otra cosa, ¿ves? Esto ya toma otro colorcillo. Muy bien. Pues, pues nada. Venga, vamos a ir haciendo las herramientas y tal. Haría falta un cuchillo de acero que pide un lingote, tal, y cuero. Vale. Pues venga, pillo el cuero. Y luego el martillo que pedirá tres cuartos de lo mismo. Yo creo que será igual, vaya. Será lo mismo. Cuchillo de acero se viene. Y el martillo, bueno, si es que hay martillo de acero disponible ya, que no sé. Vamos a mirar. Supongo que sí, pero sí, efectivamente. El lingote y ya está. O sea, mira qué fácil. Pues ya tendríamos las herramientas y con esto, pues, vaya, iríamos más rápido. Faltaría también el mortero que tenemos. Creo que el más moderno que tenemos creo que es el de piedra, ¿eh? Me da la impresión. Es raro porque, joder, pero bueno, sí, se ve que sí. Pues solamente pide dos piedras. No es que sea una cosa muy complicada que se diga de hacer. La verdad es que no. Madre mía, mortero y fíjate, ¿no? Tenemos que ir haciendo más de estas cosas para las otras mesas de trabajo también, por supuesto. ¿Qué? Ah, vale, el mortero de piedra pide martillo de acero. Curioso, ¿eh? Bueno, ¿qué problema hay, macho? De hecho, ya no hay problema en nada si lo estamos haciendo para lo mismo, ya que estamos, ¿verdad? Ahora, cogemos aquí el cuchillo también, mesa de fabricación, fuera cuchillo de mierda y le ponemos el cuchillo wino-wino y vamos a hacer ahora sí el mortero de piedra. Ahora, el crisol de piedra también lo voy a hacer. Son dos piedras nada más. Y estos son mejoras que, ya os digo, que es inversión de futuro. Clic-clac. Clic-clac. Muy bien. Pues venga, el crisol de piedra, que ayuda a que los lingotes vayan saliendo también más rapidito. Eh, perfecto. Bueno, podríamos haberlo hecho ya más rápido con el... O no. Ah, esto va con el martillo solo, ¿no? Creo. No sé. Venga, pues nada, dejamos esto aquí y me llevo el crisol y se lo ponemos al horno. Que de momento el horno no creo yo que nos haga falta mucho... Ah, mira, se pueden poner los dos. Lo que pasa es que uno no vale para nada. Solo para poder hacerlo, pero no aumenta la velocidad ni nada. Pues nada, lámina de hierro. Sí, podríamos seguir haciendo más láminas de hierro. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, ta-ta-ta-ta. Bueno, nos faltaría el vidrio también. El vidrio. Bueno, hemos hecho al final... Ahora, ahora empezamos con la ceniza. La ceniza era muy lenta. Se hacía muy, muy, muy despacio. Ahora yo creo que vamos a poder ir un poquito más rápido con lo que hemos puesto, ¿no? Eh, no sé si se nota, me da igual. Eh, lo iba a hacer igualmente y no hay ningún problema. Eh, estaba pensando que, a ver, el cepillo, no habrá cepillo de, ¿no? De acero ni nada de eso, ¿no? Creo que no. Creo que no, y me alegro. Eh, solo las pinzas y tal. Bueno, pues la ceniza, que esto es una de las cosas así más, eh, más pesadillas. Y ya podríamos hacer, sí, tal, 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 perfecto. Sí, solo faltaría la ceniza, que serían 10. Teniendo 10 de ceniza, ya podemos hacer los 5 de pegamento. Esto va rapidico. Y el escudo. Hay que hacer el escudo también. Podría, mientras se hace esto, podemos echar un vistazo al... Al maravilloso escudo de acero. Que no sé si hacerme el de tanqueo, ¿no? Mejor, ¿no? Bueno, hay uno que da más daño y tal. Sería para... Hostia, pues no sé. Creo que me voy a hacer este, ¿eh? El de batalla. Me da a mí. Porque, no sé, me llama más la atención. Teniendo en cuenta que si usamos más el arco también ahora, que parece, joder, todo apunta a ello. Que vemos que no, pues nos hacemos el otro. No pasa nada. Pues mira, ya se viene el nuevo escudo. Es que se me había olvidado. Se me había olvidado el escudito de los cojones. Cuchillo de hierro, martillo de hierro. Bueno, pues mira, podríamos hacer luego otros de estos. Sin problema. Muy bien. Bueno, teníamos por aquí alguna caja para guardar el... Algún equipo. Aquí. Joder, está lejísimo la cabrona. Está un poquito ya casi que lleno. Pero bueno, guardo el escudo ahí. Acabaremos por romperlo, seguro, al final. Pero de momento tiramos. Bueno, con lo que tenemos aquí ya podemos hacer, creo, el pegamento. ¿No? Pegamento. Cinco papiros. Es que no me acuerdo. Tengo que mirarlo. ¿Cuánto pedía cada papiro de pegamento? Uno, ¿no? Sí. Pues cinco de pegamento, simplemente. ¿Vale? Cuatro, cinco. Vale. Esto va para arriba. Todo esto, el mortero, todas estas mierdas, las deberíamos ir también mejorando para ganar tiempo en el crafteo. Y por qué, bueno, porque al final también no deja de ser uno de los objetivos del juego. Tener el mejor equipo posible. Dos, uno y cero. Y ahí estaría, ¿no? Ahí estamos. El papiro, que solamente, bueno, lo de siempre. Se hace facilico. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco papiros. Y ya lo tendríamos todo, ¿no? Uno, dos, tres, tal. Bueno, no, nos faltaría las lentes. Cuidado, las lentes no sé ni dónde se hacen. En la mesa de fabricación también. Vale, la lente, pues supongo que pedirá vidrio, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo aquí con nuestras vidas, no? Sería un poco raro. Lente, vidrio, arena, arena tropical y yute. Es barato, pero pide de todo. El vidrio, pues hay que mirar cómo se hace, porque supongo que es con arena. Bueno, si solo fuera arena, no es complicado de hacer. No es complicado, pero hay que ir por arena tropical. Aprovechamos y nos hacemos la pala ya. Ya que estamos, ¿no? No creo que sea verdad. No nos va a salir tampoco. Ah, no hay, ¿no? Ah, mira, pues mejor. Eso que me ahorro. Eso que nos ahorramos. Tenemos el cubo. El cubo para... Me la voy a hacer. El cubo bueno. Para pillar agua y a reventar. Para tener más sal. Y es sorprendente, pero no, no hay pala. No hay ni pala, ni azada, ni nada. Parece que ya nos hemos quedado ahí en... Ya hemos llegado al tope, ¿no? Al tope maximísimo. Ah, perdona, tengo que hacer otra placa de acero. Porque si no, no nos llega, ¿no? Para la mesa de investigación. Y nada, a por las lentes. Uy, toca dejar el vídeo por aquí, que como siempre se nos va el tiempo volando. Y nada, en el siguiente vídeo mejoramos la mesa de investigación a ver qué nos trae y seguimos explorando. Así que nada, como siempre digo, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Llueva o truene. Besitos a todos y hasta el siguiente.